Y todo el mundo lo dice, la Dirección Técnica de Cultura se lució con el Encuentro de Cantores de Río en su décima versión. El décimo Encuentro de Cantores de Río una vez más demostró por qué se consolida como el evento cultural más importante de la ciudad. Por tres días y sin importar la intensidad de la lluvia en algunos momentos, el público se dio cita en la Casa de la Cultura para escuchar las diferentes agrupaciones que al ritmo de nuestro folclore fueron el deleite de propios y extraños. El Encuentro de Cantores de Río fue más allá de un espectáculo para cantar y bailar. De verdad se convirtió en una integración tanto con los hermanos de la costa pacífica de sus ríos y poblaciones, al igual que con los invitados especiales que esta vez llegaron de Perú, Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela. La directora del evento, Licenciada Ligia de Caribe en Córdoba, recibió un 10, al igual que cada una de las agrupaciones que el 26 al 29 de junio rebosaron de sabor a mar marimba con uno de Iguazá en el bello puerto del mar. Y así hemos terminado para ustedes media hora actualidad informativa en el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.